Hola compas, ¿cómo están? Desde programas muy entretenidos, noticieros y hasta entrevistas, todos se pueden llegar a derrumbar por un pequeño descuido cuando la transmisión es en vivo. Momentos no planeados que se convierten en risas o bochornos. En este día te traigo, olvido que estaban en directo e hizo esto. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! En la seriedad de la nota periodística, un amigo canino quería algo más. ¿Se la pide a gritos? Sí, sí que se la pide. ¡Dásela! ¡Dásela toda! Y un fuego deja varias familias buscando un lugar para vivir. A continuación, donde esto sucedió y... ¿cuánto...? Sorry, hay un perro en el lado. ¡Uh! Esta conductora de televisión tiene la costumbre de llevar termos a las transmisiones en directo, y pues, algún momento tenía que pasar. Oh, there we are. I know, that was so weird. I'm Italian, and I talk with my hands, and I just knocked it right over. Handle. Speaking of a lot to handle. Yeah. That was so bad. Oh, we get a slow motion replay. Okay, you see right there. You see, she went to grab it, no look with her right hand, but ended up knocking it over. Notice, the guy on the right, not even helping the woman clean this up. But I believe there's a reason, it's not because he's a jerk. He did that because someone had to actually anchor the news and get us to break. Ah, that is... Yes. Yes, wow, wow. Look at that. Wow. I love the way our editor, Chris... Esta conductora del clima, olvidó que iba a salir en vivo, y llevó a su bebé al estudio. ¿Por qué no lo deja en su auto, como las demás malas madres? So we're waiting for that storm to arrive here in Southern California. It looks like there's a baby down below. All right, Santa Clarina, 57, 66 degrees in Ocino, Santa Monica, 61, 55 in Ventura, and Irvine, 64 degrees and 62 in Pasadena. We'll talk about this storm. He walks now, guys, so I've lost all control. Those comments, please share your photos of how you are working at home. Share them to our ABC7 Morning Show Facebook page. It is great. Si vas a empezar a practicar golf para desestresarte y calzar muy bien en el club, procura tomar clases con un profesional que te enseñe bien el deporte y no con un ridículo que creme no te conviene. Strasznie się zmęczyłem, bo normalnie jak gram w golf, a to jeżdżę takimi meleksami, a tutaj nie ma tych meleksów, strasznie się nachodziłem, nogi bolo, ręce też. Wujek, bo to jest rajdink, tutaj tylko ćwiczysz, a nie grasz, ale chciałam powiedzieć, że Wujek się bardzo wciągnął, więc wcale się nie zdziwię, jak Wujka będzie można teraz spotkać na polu golfowym. Takimi piłkami wprawdzie grać nie można, w stanie nie w tą grę. Już ja spróbuję, ma po prostu. Proszę bardzo. A kontynuuj, kontynuuj koleżanko. O Jezu! O Jezu! Żyjesz? Żyjesz... ¿Tú crees? Claro que sí, que chingue a su madre, tú muy bien. Está bien que mires a una chica con seguridad, pero no que la mires a través de su alma. Que mi buen Dios, me proteja como los pastores, protegen a sus rivales. ¿Ah no? ¿Qué hay de malo con los besos entre hombres? ¡Uh, José Luis, que eres puto, dice! Y este chico, intenta robarle un beso al reportero, en pleno directo. Listo que necesite de poplar y creo que es uno de ellos. No exactamente lo que lo peor que se ha pasado. Auditorio last year… …he bounden la still– Hello, I'm so sorry, nice to see you. Auditorio last year found that the state lost about $1,000 a day, in some cases, in the surplus property program. Wyler says he has a bill that would sell the stuff on site, donate it, or trash it. A professional brother. En una entrevista, esta animadora quiso dar emoción al directo, mostrando buenos pasos de baile, y sí que lo mostró. ¡Sí! ¡Arancho! ¡Cuidado! ¡Cuidado la casita! ¡Ahora, que llegamos hasta aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esta conductora de televisión Mostraba su habilidad y buen equilibrio En la bicicleta, solo que en un programa Al aire, donde cualquier cosa Podría pasar ¡Esa! ¿Cómo me vas Hernández? De a poquito a tirar magia Lo que pasa es que me olvidé de ponerme las Zapatillas No puedo sin zapatillas ¿Quieres levantar la bici? La quiero levantar, la quiero colgar Ahí pasó Ahí va, a ver Ahí va, eh ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? Este fue Chocolata ¿Date vos la magnitud del accidente? Estoy muy bien, no, espera Voy a hacer un recano Estoy muy bien Ahí está Llegó el agente de tránsito Este corresponsal olvidó que salía en directo Y es captado todo cómodo Sin pantalones Y la transparencia Y la transparencia All right, we're going to keep an eye on this press conference We'll let you know anything else that comes out of this But we want to update you on the weather Let's get the Paul Deano for the latest On the web Oh my God Y así, señoras y señores del jurado Les presento mi caso Señor Hotz ¿Sabía que no trae pantalones? ¿Eh? ¡Ay! En la televisión Existen varias reglas a seguir Para las grabaciones Pero en los directos Todo cambia Y más vale que el conductor Sea muy desenvuelto Por lo que pueda pasar Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete activando La campanita de notificaciones Para más contenido así ¡Suscríbete!